a primera vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del ciento seis punto nueve FM radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿Cómo están? Uno de octubre, sean bienvenidos en este día bastante gris, en este uno de octubre, estamos en el martes, sean todos bienvenidos a primera vista a la entrevista con Francisco Gómez acá en ciento seis nueve FM radio punto net. Hoy se celebra el día del niño en el salvador, así que felicidades a todos los pequeñines que no escuchan la entrevista ni obligaditos, pero hay felicidades a los que todos tienen un niño ahí en su ser. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar con todos ustedes en este espacio que originamos desde la los estudios centrales de ciento seis nueve FM radio punto net en línea la entrevista la tenemos hoy con un muy buen amigo de la radio, el doctor José Miguel Fortín Magaña. Doctor, qué gusto que nos acompañe, muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto estar aquí, Francisco. No le veo, le veo ahí una, una como. Ah, ya. Yo estoy viendo, es que yo estoy viendo otra cámara, doctor, esta solo es para referencia la que usted me ve. Ah, ok, ok, o sea que el público sí lo está viendo. No, muy bien, siempre, siempre bien. Bueno, pues qué gusto, como siempre, estar aquí, le agradezco, pues, que me haya invitado y y en lo que pueda servir con el mayor placer. Ah, no, es que hoy lo hemos traído como como médico psiquiatra, por cierto, para que que haga un análisis. Francisco, su maldad es mucha. Es que mire, escuché al malo de Ronald Umaña y y dije ese es un buen tema cuando lo entrevistó usted el jueves y dije ese es un muy buen tema para que nosotros lo podamos llevar a cabo también en la en la radio. Bueno, antes, doctor, el ayer el ministro de Hacienda llevó a la asamblea legislativa ante el presidente de la asamblea el presupuesto general de la nación dos mil veinticinco, la propuesta del presupuesto que me imagino que va a ser aprobado en su totalidad de eso. Vamos a hablar otro día con otros personajes que son especialistas en el tema, pero así como dijo el presidente en la en el quince de septiembre ha sido presentado. Vamos a ver si lo podemos conocer. Lo que sí de antemano ya sabemos es que no hay escalafón para educación ni para salud. En ese presupuesto, por lo menos dos mil veinticinco, no va el escalafón para ellos. Cosas veredas, Sancho Amigo dicen, ayer, por ejemplo, el colegio médico, el sindicato de médicos también trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social presentaron unas láminas donde comparan salarios en El Salvador, en especialidades afuera, y cuánto gana un prácticamente están poniendo cuánto gana alguien que maneja redes sociales. Es mucho más que ellos, pero en fin, así las cosas. Doctor José Miguel Fortín Magaña, el presidente de la República, Nayib Bukele, está en Argentina, pero yo quiero hablar de su ponencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese mensaje desde el punto de vista psiquiátrico, si lo podemos analizar, doctor, cómo lo vio usted para que tengamos otra perspectiva y cuáles son los mensajes también que él está dando. La vestimenta se mantiene, hablar bien del Salvador, no es que sea hablar bien, sino que hablar cosas que por lo menos yo no las veo del Salvador, eso se mantiene ante la ONU. Ayer César Villalona me decía, le faltó el respeto a los pocos mandatarios que estaban en ese momento escuchándolo al decirles que ellos ni sabían a dónde estaba el Salvador, pero en fin. Doctor José Miguel Fortín Magaña, médico psiquiatra, su análisis sobre el discurso en la ONU de Nayib Bukele. Excelente. Solo déjeme contextualizar algunos elementos, sobre todo lo que hablaron los colegas del colegio médico al que yo pertenezco y los colegas que trabajan en el seguro social en en simetrista. Eh no sé los datos que ellos toman probablemente son los máximos porque según yo he pues consultado con otros amigos médicos tanto en el seguro social como en salud los los costos, los salarios de ellos como especialistas, ellos han puesto como los salarios tope, pero los salarios como especialistas son 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 bastante más bajos, bastante más bajos y no pusieron algo que a mí me parece que sí es importante que es la propuesta que vale la pena si algún periodista lo logra hacer. Yo le pedí a un amigo mío que es argentino y con el que he estado hablando que escribiera para ver cuánto es la propuesta, que eso no sale, de lo que les quieren dar si se vienen a El Salvador. Y la propuesta anda entre cinco y siete mil dólares, es decir, y el salario promedio de de un especialista no es el que sacó el colegio médico y y simetrista porque ese es el es el tope, el más alto, pero el salario promedio anda por los mil doscientos dólares en jornada completa, ¿Verdad? Entonces, a mí no me interesa si 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 otras personas ganan más que bien por ello. Yo no nunca he pensado que la comparación con lo que gane otra persona sea sea el elemento que nos debe pues llevar a discutir a discutir cuánto se nos paga, sino sino más bien a ver con pues con los otros salarios uno puede saber cuánto más o menos es lo que está valiendo, digamos, el salario de un médico. Por eso a los extranjeros, y eso es lo ingrato y lo infame, digamos, de esta propuesta de Alaví y de Bukele, de querer traer gente a la que se le va a pagar siete mil dólares versus versus los colegas que están desempleados aquí, que no es mi caso, gracias a Dios, pero que es el caso de un montón de especialistas jóvenes que no tienen salario y a los que les están porque no están empleados y a los que les podrían pagar mil doscientos dólares. Por supuesto, el trato pues es desigual, pero sobre todo es desigual porque al salvadoreño sea enfermera, sea médica, sea fisioterapista, pues lo dije en femenino, puede ser masculino, por supuesto, este cualquiera, cualquiera, no solo gana mal, sino que tiene una serie de injurias a la libertad, como por ejemplo, no poder tomar fotografías, no poder subir nada a las redes, les dan, les piden que den sus redes para ver que están, ¿cómo se llama? Posteando, se les amenaza con despidos, tienen que firmar un contrato de confidencialidad, etcétera, todo eso es atentatorio contra la libertad y esto nos lleva precisamente al discurso que el señor Bukele, usted es bondadoso, yo no puedo decirle presidente al dictador, entonces este, el señor Bukele realmente, digo, contrasta con lo que él realmente dijo en las Naciones Unidas. Y el análisis debe comenzar una vez más, aunque resulte aburrido, por la vestimenta, que se ha convertido ya en su única vestimenta, o no se trata de que con esa, como posesión, más allá de la broma de que si parece mesero chino, o que si, o que si, este, está disfrazado de dictador, yo creo que subconscientemente tiene una relación dinámica con la búsqueda tan, tan terrible que él tiene del poder, porque por ahí anda circulando una tríada maligna que dicen que es que alguien sea narcisista, sociópata, y le agregan una tercera condición que dice que sea maquiavelista o maquiavélico. La verdad es que esa tríada como tal no existe en psiquiatría, lo que sí existe es cuando la sociopatía se convierte en psicopatía, y la sociopatía se convierte en psicopatía cuando el sociópata, que es alguien que no tiene sentimientos el otro día, y no cree que es tan infrecuente. Sí, también fuimos a cenar con unos amigos, y la madre, una señora muy respetable, que gracias a Dios sigue viva, la madre de uno de ellos, dijo una frase que a mí no se me va a olvidar nunca, pero es una señora a la que yo aprecio, dijo, yo, ¿qué será? Y me estaba preguntando a mí como psiquiatra, dijo, ¿qué será que yo no puedo, dijo ella, no puedo querer, repito, lo que dijo la señora, a nadie? Esa es la frase. Ella dijo, no puedo querer a nadie. Entonces, yo no le dije nada porque me dio pena, la verdad, pero esa es la definición natural de sociopatía. El señor es sociópata, el señor es sociópata, no quiere a nadie, pero no por eso es maligna. O sea, los sociópatas, curiosamente, no necesariamente son malignos, esta señora ha cumplido con la ley toda la vida, a sus enemigos le desea todo el mal posible, porque no es una mujer muy bondadosa, aunque ella piensa que es muy católica, este, pero, pero no le hace daño a nadie, por lo menos no físicamente, pero, pero los psicópatas son más, los psicópatas son los sociópatas que desean, pero hacen el mal hacia otras personas. Esos son a los que probablemente en esta tríada inventada se les llama maquiavelistas o maquiavélicos. Y eso es el problema de, de, del señor Bukele. Es el mismo, yo siempre he dicho, él es sociópata y es, es además, pues, una persona totalmente narcisista, totalmente narcisista, persona tan insignificante que no merecería realmente, no lo digo por molestar, pero lo digo como una realidad, no merecería que nosotros estemos perdiendo el tiempo en hablar de él, como no hablamos de tantas personas que tienen esas mismas características, pero que no tienen el poder de dañar al pueblo. El problema es que el, el, el dictador precisamente porque concentra todo el poder, la dictadura no consiste en que ya mandó a matar a todos los opositores. Eh, y ya esto se contrasta a su vez con el contenido del discurso del que, del que estamos hablando. Pero, pero no, la dictadura no consiste en eso. Ese es el dictador asesino, eh, de lesa humanidad que tiene, pues, en su haber un montón de muertes. Ese es el, el, el tirano, pues, este, asesino, serial, o peor aún, asesino desde la, desde la, eh, ¿cómo se llama? De la palestra de la primera magistratura, ¿no? El dictador es dictador porque dicta las leyes. El dictador es dictador porque no necesita que nadie apruebe las leyes, sino como un mero formalismo, que es lo que va a pasar en esta ocasión, como ha pasado desde hace seis años, eh, cada vez que el dictador quiere que se apruebe una ley. No hay nadie conocedor, mediano, o muy conocedor de la cosa salvadoreña, que no son los extranjeros. Allá está haciendo de las suyas en, en, en Argentina. Allá está haciendo de las suyas, diciendo un montón de mentiras, engañando a los que quieren ser engañados, porque yo estoy seguro que este señor, mi ley, no puede ser tan ignorante, pues. O sea, y hay gente aquí como que este país es realmente de personas polarizadas. En este país nuestro, de cada día, al que yo tanto quiero. Desafortunadamente, una persona, lo que es de su espectro político, lo ve maravilloso, aunque sea la quinta aberración. Y lo que es del espectro político del vecino, si no es el propio, lo ve como lo más espantoso. De manera que aquí, los salvadoreños en general, hablan de las dictaduras del signo contrario. Pero nadie habla de las dictaduras que se parecen los signos a quien lo está hablando, excepto este servidor. Primero, porque yo, gracias a Dios, aunque la gente piense un montón de cosas de mí, que yo soy de extrema derecha, soy muy parecido a la democracia cristiana europea. Es decir, mi pensamiento es muy, muy, muy social, cristiano, de Europa, que está basado precisamente en el rerum novarum y en las encíclicas papales, este, desde León XIII hasta el presente. Pues, o sea, realmente no puedo yo concebir una libertad. Yo soy, en ese sentido, creo profundamente en las libertades, pero no puedo concebir la libertad si mi prójimo no tiene que comer. Eso, eso, eso en serio, no lo concibo. Creo que es necesario la solidaridad y eso, el cristianismo, por ejemplo, desde la perspectiva, pues, de las iglesias históricas y, por supuesto, ahí dentro de la iglesia católica, pues, es importante. Ese no es el caso del señor Millet. Ese no es el caso, evidentemente, del señor Bukele. Solo que el señor Millet dice ser libertario y hasta hoy, no estoy de acuerdo con su postura, pero hasta hoy, él lo ha cumplido. Señor Bukele no es de izquierda, pero tampoco es de derecha. El señor Bukele es un oportunista que va a cambiar cuantas veces sea necesario si eso le conviene en su popularidad. Y la única instancia que el señor Bukele estudia o analiza es que tan popular resulta algo o no resulta algo. Y si algo no resulta popular y lo tiene que hacer, le va a echar la culpa a alguien más y le va a cortar la cabeza a esa persona. Todo eso es maquiavelismo, si usted quiere. Pero eso se inserta dentro de los otros dos elementos que son precisamente la antisocialidad al sumo de llegar a ser una psicopatía, porque ya está siendo acto de pura maldad. Y un narcisismo tan grande que no le permite siquiera. Por eso es que aunque pretendo llegar al discurso, mi querido don Francisco, este déjeme hacer esta larga generalización, porque porque aquí tenemos que irnos acercando para entender quién es o cómo es la persona en cuestión. ¿Cómo llega el señor Bukele a la Argentina? Pues llega exactamente en el mismo medio en que había llegado a Nueva York una semana atrás. Y se va a la Argentina a descansar del descanso. No se vino a El Salvador, que queda por cierto entre entre Nueva York y la Argentina, y se quedó aquí en el país trabajando entre comillas unos días. No, se fue a la Argentina en el avión privado que tiene rentado. Pero es que es que entiéndase esto, porque hay personas que ahora ya se dieron cuenta de la calaña. Calaña quiere decir la calidad maligna o la calidad asquerosa. También puede decir calidad, es calidad, no necesariamente maligna. La calidad, la calaña de personas que tienen en la asamblea los de Nuevas Ideas. No es no es sólo los catorce mil quinientos dólares que ganaban y que dicen que ahora han bajado en mil dólares, siguen ganando una fortuna para el salvadoreño promedio. Es decir, ellos y antes que alguien me corría, evidentemente lo que tienen destinado entre ellos y las otras personas que que trabajan para ellos. Pero no sólo es eso, es que no hacen su trabajo. Es que honestamente llegan a la asamblea a puchar un botón, antes levantaban la pezuña y ahora apuchan el botón. No hacen nada. Honestamente no hacen nada y por eso está reservada la cantidad de viajes que el señor Bukele ha hecho al extranjero. Sabemos que probablemente ha pasado más tiempo en el extranjero que aquí en El Salvador. Sabemos que con la inmensa fortuna que hoy posee, no que poseía antes, ya nos ha quedado claro, no porque lo haya declarado, declaró que tenía su su familia tenía dos millones de dólares cuando entró y sólo sabemos que a don Ricardo Critt, que ahí está totalmente equivocado el periódico que 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 cómo se llama, que dice que es a los regalados y a los no sé quién que les compró las las fincas. No, esas fincas habían sido de los regalados y habían sido de los dueñas y de no sé quién más, pero quien era el actual poseedor era el señor Ricardo Critt y fue él quien se las vendió a 15 mil dólares la manzana cuando valen 7 mil al señor Bukele. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, porque Ricardo Critt es un hombre inteligente y además es un negociante y si hay un pasmado que le quiere comprar una manzana en el doble de lo que vale en el mercado porque no sabe nada de café, pues señor Ricardo Critt se la vendió. Yo no veo ningún pecado en eso. El pecado lo veo con qué dinero compró ese pasmado, quien haya sido, una una manzana en 15 mil dólares y peor si son trescientas sesenta y cinco manzanas. Entonces, este, usted está viendo y ahí es donde la gente se confunde, mi querido Francisco, porque la gente piensa que ser loco es ser tonto y no es cierto. Hay locos tontos y hay tontos que no son locos y hay locos que no son tontos. Bukele no es que sea un genio, es una persona, yo diría, con una coeficiente intelectual medio bajo. Nunca fue un gran estudiante porque no sabe estudiar y el coeficiente es la base para poder hacer algo, para estudiar algo. es además un mitómano. Nos queda totalmente demostrado. Dos hechos hay que enfatizar aquí, mitomanía o pseudología fantástica, son los nombres elegantes para decir que alguien tiene la enfermedad de la mentira. Que realmente ya no le importa decir cualquier cosa porque miente en público, en privado. Y lo que dice sabe que no es cierto, tal vez, pero sabe que hay gente que no sabe y por tanto lo dice. Y engancha en máscara verdades. Transforma mentiras y las hace creíbles. Y eso es lo que ha ido a hacer a la Argentina. Y eso es lo que hizo en Nueva York. Y no es que no tenga más que un traje, el pobrecito, porque son trajes de diseñadora, ¿eh? O sea, no, 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 no es que que fue a J.C. Penis y se o a cualquier, no digo nombre de almacenes salvadoreños para para, no, porque no, no, publicidad, pero pero a cualquier almacén gringo de esos que venden baratos y fue a comprar unas dos docenas. No, 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 son trajes de diseñadora. Sí. Que en su ajuar le han hecho desde las gabachonas que usa para los momentos de la coronación, por ejemplo, hasta el equivalente a un saco y de hecho es un saco, pero con las palmas de 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 laurel aquí en la en la cómo se llama en la solapa y no tiene cuello, sino que sino que es cuello chino realmente, pero con palmas de laurel. Entonces la pregunta es, ¿Por qué? Está mal de la cabeza. Realmente, realmente ya perdió la cordura, ya no puede poner límites. Entonces está queriendo demostrar, por ejemplo, austeridad. ¿Y cómo le va a demostrar al Fondo Monetario Internacional austeridad si anda en un avión privado que tiene alquilado permanentemente para cuando quiera él salir? No se trata que lo fueron a dejar a la Argentina, Francisco, y que después se devolvió. Tiene dos semanas de estar en la Argentina y el avión aparcado en 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 el aeropuerto esperando que su majestad imperial salga cuando le dé la gana. a razón de doscientos cincuenta mil dólares el día. Se está gastando en nada, en nada, un millón de dólares cada cuatro días. Mala gasolina, claro, o el full, díselo como perica se llama, lo que usan los aviones. O sea, es un hombre que ya perdió la razón. Llega a las Naciones Unidas, como dice el doctor Villalona, a darle respeto a la gente, si es que había alguien que lo estuviera viendo, huyendo. Pero lo que dice es una gran mentira. Que salvadoreño, aunque sea seguidor de Bukele, que no lo diga en público, porque claro, muchos seguidores de Bukele le tienen más miedo a Bukele que a los opositores a Bukele. Pero que salvadoreño no sabe que lo que dijo el señor Bukele no es cierto. Yo en serio no he visto un personaje al que le hagan tantos memes como a este narcisista. En El Salvador, dice, allá en las Naciones Unidas, en Nueva York, no se persigue a nadie. Pucha, si hay decenas de presos políticos, decenas de persecuciones a todos los opositores, amenazas diarias. Francisco, hay amenazas diarias para usted, para Ronald, para César Villalona, para Mauricio Funes, que vive en Nicaragua, para este servidor, para Lucrecia, ¿cómo se llama? Me olvidó el apellido de Lucrecia. La Verde. La Verde, para todo el mundo. Si es todos los días, las amenazas. Y son seguidores de Bukele, pero sobre todo son gente pagada por el bukelato. Son gente que esconde la cara y esconde su perfil en un rostro ficticio o en un nombre kill no sé cuántos o killer no sé cuántos o bukele 503 o huichito. Todas esas cosas son demostración de una dictadura. Pero lo principal, y no necesita mucho análisis, es que en la dictadura, repito, el dictador propone las leyes, las que son sin cuestionamiento ni revisión, y esto es bien importante, son aceptadas por una pseudoasamblea, porque esta es una pseudoasamblea, fue elegida con fraude, ha habido evidencia suficiente de un fraude, en donde las papeletas, todos lo recordamos, no estaban dobladas y estaban marcadas con plumón, cuando el plumón no existía en los centros de votación, y donde hay suficiente data para insistir en que en el extranjero muchas personas votaron varias veces, y que no hubo ningún control, y que no hubo ninguna capacidad, porque no se quiso de demostrar y de abrir las papeletas. Entonces, las urnas. Entonces, entonces, siendo una asamblea espuria, no debería de, no tiene la potestad de nombrar a otros funcionarios de segundo grado, que evidentemente la única gracia que tienen es para decir que hay que cambiar la constitución. ¿Por qué? Porque estamos en el primer año del 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 mandato tiránico de del dictador. Acuérdense de mí. Para el último año habrán cambiado la constitución y él se va a reelegir. Acuérdense de mí. Cuando vea que este ahora ha dicho, es que ya dijo que no se va a reelegir, si también lo dijo en el primer a los primeros dos años del mandato constitucional que tuvo. Después dijo que ya le había, pues se había, sin modo que el pueblo lo pedía. Y por eso que figuras tan incongruentes como mi ley, que no me puede ser de mi agrado, de una paciente mía, que es una señora muy, muy, muy digna, muy buena y a la que yo aprecio muchísimo, pero de verdad mucho, y que creo que es una mujer muy inteligente, una mujer mayor, de más de noventa años, pero con una mente brillante, realmente, realmente ama a mi ley, yo no lo puedo apreciar, no lo puedo, no lo puedo ensalzar, es un populista, también medio loco, también medio loco, al que no he estudiado bien, al que sí ha estudiado es a Bukele. Entonces ya después de todo esto, después de hacerle ver que tiene un avión aparcado en un aeropuerto en Buenos Aires, que también lo estuvo allá en Nueva York, que gasta 250 mil dólares al día, solo para tener ese avión aparcado, que se acaba de comprar un helicóptero de 11 millones de dólares, en tanto los otros se murieron en el avión, en el helicóptero del tiempo de Vietnam, que no tenía, como sean instrumentos de vuelo nocturno, solo de vuelo diurno, y un montón de cosas que son rarísimas, 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 pero que no es de lo que vamos a hablar hoy. En tanto, todo esto pasa, en tanto tiene un aguard de diseñador, en donde tiene desde batones al mejor estilo de un pachá, o de, no, de pachá, de cuál pachá, de un sultán, de un sultán, este, los pachás son segundos, el sultán es el mandamás, es el absoluto. Entonces, desde esos batones, hasta los sacos, como los que usted y yo usamos, solo que él con sus cuellos de laureles, porque en su locura mesiánica, él de verdad amerita a los laureles, que yo insisto que no ha terminado la, el, el, el dibujo, mi querido Francisco, porque el dibujo de la caricatura de, de Bukele, todavía le faltan dos cosas, acuérdense de mí, un montón de, de medallitas, que ya pronto se va a ir colocando, ya pronto, porque ahora en Argentina le van a dar la medallita de, de, del niño de Atocha, pues, a poner, este, cómo se llama, si hubiera sido católico, diría que tiene la medallita de la primera comunión, pero como es musulmán, la medallita de, de la primera musulmanada, yo no sé cómo se llama, ahí la debe tener, ya se la va a poner. De ahí la medallita de, 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 de haber llegado todos los días, o haber estado, pues, no digo todos los días, pero haber estado desde no sé qué grado hasta el otro, ya en la Panamericana, pum, ya le pusieron la medallita, va a llenarse de medallita. Y la otra cosa que va a cambiar son esas cosas que usan los militares que se me olvida siempre, como se llaman carreteras o algo, algo así se llama, siempre, siempre se me olvida, mi primo que es militar me lo dice y se me olvidó, el otro día lo saqué en mi editorial gracias a él, pero son esas cosas que tienen el montón de, de listones, y después son los listones acá, un poco al estilo del otro payaso. Y para que Patricia no se moleste, no le digo payaso por molestarlo, es que son payasadas las que hacen. El señor Merino Monroy. Señor Monroy, Merino Monroy ya no le caben las, los cursos que ha hecho, y el montón de, 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 de medallitas y de banderitas que tiene. Es ese mariscal de los mariscales en la marisquera de la mariscada. O sea, ese es el último título que le falta, es ser el camarón de la marisquera, de la, de la mariscada, perdón. Es decir, como es mariscal, ¿verdad? Y camarón, bien le queda camarón, por razones, razones que uno debería entender, es decir, recordando que tienen en la cabeza los camarones. Este, entonces, esa es la estructura que rodea al dictador, porque son muy parecidos, pero entonces llega la ONU y empieza a dar un discurso, primero, totalmente falso. Nada de lo que dijo era verdad. Nada de lo que dijo era cierto. Todo lo que Bukele dijo era falso, que no se perseguía a la gente aquí, que aquí se respetaba la propiedad privada. Bueno, bueno, ¿dónde está la propiedad privada de Cristiano? Y no es que yo esté defendiendo o no esté defendiendo a Cristiano. Y yo lo único que estoy diciendo es que no se siguió ni siquiera un juicio. Simplemente llegaron, le quitaron hasta el helicóptero. ¿Por qué no mandaron a sus amigos en ese helicóptero? Pues, pero más allá de eso, le quitaron todo, no sólo a él, sino que a cualquiera que tuviera despedido Cristiano. No, hombre. Todo lo que dijo era mentira. Pero lo dijo, y esto es lo grave, señores. Yo lo he visto a él sin oír lo que está diciendo. Ya lo oí, ya lo oí, pero ahora le he quitado el volumen y ha ampliado en una programa que tengo la cara de este señor. No parpadea. Las pupilas, las pupilas no cambian, no baja el tono de voz, no sigue ninguno de los indicadores que normalmente uno puede apreciar en una persona que está mintiendo. Pero él está mintiendo. Entonces, ¿por qué no hace eso? Esa es la comprobación de la sociopatía. Y la sociopatía llevada al plano de la maldad se llama psicopatía. Y eso es lo que es el señor Bukele. Ok. Un dictador psicópata. Y lo digo como psiquiatra forense. Es una persona psicopática, sumamente narcisista, megalómana, muy enferma y sumamente peligrosa. Ahorita está diciendo que no se persigue a nadie. Por tanto, en el mes que esté de vacaciones en Sudamérica, todo pagado por los salvadoreños, avión incluido. Porque, vuelvo a repetir, que este no tenía, pero, pero, para mí, bajar en primera, pues, no se diga. Ahí tiene una foto de cuando estaba de novio de la ahora esposa. Eh, ahí en, en Avianca, en clase vince, en clase hay otra, pues, que es donde todos viajamos. Eh, y conste que, que antes de la mejor cita, bien. Bueno, por la cuestión, este, ahí, ahí, es a lo que él aspiraba a viajar. Ahora no, ni, pero ni en primera. Todos los presidentes llegan a Nueva York con un viaje comercial. El presidente de Estados Unidos habrá llegado en helicóptero porque, o, en avión, no sé, pero, 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 este, es el país más rico del mundo. Supongo que si iba el presidente de China también, o el de la Federación Rusa, que no sé si llegaron, porque están peleados con los gringos, pero, pero, pero no sé. Pero los presidentes de Centroamérica. ¿Qué? Mire, antes, en aquello de los mismos de siempre, hasta se ponían de acuerdo en si iban en el mismo avión. Exacto, exacto. Se ponían de acuerdo y, mira, ahí pasamos por vos y después por vos, y el que tenía una avioneta los iba a traer a todos y de ahí salían en avión comercial para, 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 para otro lado. No, decir que este no es lo mismo de siempre, este es el peor de todos, hombre. Es el peor de todos. Yo no le digo que los presidentes anteriores no hayan ocupado alguna vez avión privado. Pero era el avión del Ibajaya, pues, era el avión que alquilaban de, de, ¿cómo se llama? De un salvadoreño que tiene dinero y es un hombre muy respetable también. Pero, pero, ¿quién hará que ver con la monstruosidad de nave que, que, que este salvaje se ha llevado a la Argentina? Ahora, insisto, ese es el, el esquema, los laureles, la ropa de diseñador, toda igual, todavía falta en la transformación, diciendo mentiras, y cuando yo lo veo de cerca, percatándonos de que no hay ningún signo que sugiera que está mintiendo, y esa solo quiere decir dos cosas, y sabemos que es una mentira, porque sabemos que está mintiendo. Los salvadoreños sabemos que lo que dijo no era verdad. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, aquí solo hay dos cosas, o de verdad, él cree que eso es verdad, y él sabe que no, porque él mismo nos ha dicho, bueno, el día, el último campesino sabe que no es verdad, pues él fue el que mandó a, a quitar todas las cosas de Cristiani, y que metió preso a la mitad de los diputados, diputados de, del FMLN, y a la otra mitad de los de arena, y la diáspora en El Salvador ya se está apareciendo a la de otros países, pues cada vez es más y más afuera. No. Además, esa es una opción, y la otra es un mitómano. A mí me queda muy claro que es un mitómano, es un pseudólogo fantástico, sumamente peligroso, porque es inestable, y en cualquier momento va a haber una represión. ¿En qué nada sí que dictar? Que entiendan, la represión y la dictadura son dos cosas que coinciden, pero no en el mismo momento. La dictadura primero se instala. Después de instalarse se va acentuando la, la represión. Bueno. Y llegó un momento en que cuando la popularidad se pierde, y ahí termino, cuando la popularidad se pierde, la represión se, 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 se profundiza. Está con nosotros el médico psiquiatra José Miguel Fortín Magaña, también docente, y bueno, usted puede dejar sus comentarios, ya sea en la caja de comentarios, valga la redundancia, de Facebook o de YouTube, ahí están nuestros canales, gracias a El Salvador Patria Querida que nos está retransmitiendo, y también para los que están en ciento seis nueve FM radio punto net, lo pueden hacer en nuestro WhatsApp, ya tenemos algunos mensajes, siete seis uno seis ochenta y tres ochenta y tres siete seis uno seis ochenta y tres ochenta y tres, dele me gusta en las transmisiones, tanto en Facebook, en YouTube, como en TikTok, que ya estamos, ya le están mandando muchos saludos también al doctor Fortín Magaña, compartan esta plática, este conocimiento que nos está dando el doctor Fortín Magaña, al igual que dejen sus comentarios, sigan al creador, en fin, todo lo que se hace ya en las redes sociales. Doctor, hoy se están cumpliendo cuatro meses del mandato de Nayib Bukele, ¿qué podemos destacar de estos cuatro meses, doctor Fortín? La acentuación de su patología, la permanencia, yo no sé cómo le llaman, estado de excepción, subrayo la palabra excepcional, es que lo excepcional fue vivir en, 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 bajo las leyes, en este país. Este segundo mandato se lo va a echar todo, con un estado de excepción. El primer mandato, cuando todavía no tenía el poder absoluto, tuvo que vivir bajo las reglas de la democracia. Pero el segundo mandato, ya, evidentemente, no vive bajo las reglas de la democracia, pero no le interesa. Entonces, este, esa es la evidencia, en este segundo mandato ya no hay ningún resabio de la democracia, todavía no hay una persecución generalizada. Bueno, ¿cómo no? Una persecución generalizada, sobre todo en el campo, ya se ve. Nosotros hemos tenido noticias y conocimiento que nos han proporcionado algunos amigos de derechos humanos de distintas organizaciones, que es ya práctica común, que cuando un policía o un soldado quieren tener sexo con una muchacha en el campo, la amenazan con decir que se la van a llevar presa a ella y a toda su familia, con el régimen de excepción, si ella no acepta tener sexo con esta persona. Es decir, nos hemos convertido en un país de bárbaros, éramos un país de bárbaros, pero fuimos saliendo y hubo un documento con el que algunos estarán de acuerdo y otros no, pero el nombre era lindo porque se llamaba De la locura a la esperanza, ¿verdad? Y ese documento solo es un recuerdo ya en la historia. En Salvador vivimos en la barbarie de nuevo. En El Salvador vivimos con un bárbaro como presidente, que no es constitucional, pero preside un gobierno dictatorial y es una persona que no tiene ningún ningún interés en evitar los excesos de sus propios, de su propia guardia pretoriana, porque de hecho es parte del botín de guerra, que como buen bárbaro le entrega a la guardia pretoriana. Todos los que sabemos de historia, pues tenemos conocimiento de cómo eran unas verdaderas cacerías y una verdadera masacre social en las que se hacían y se han hecho toda la vida aún en las guerras. La segunda guerra mundial, por ejemplo, no fue la excepción ni de un lado ni del otro. O sea, el que me diga que los aliados fueron dulces en la hora cuando ganaron en Italia y en Alemania es que no ha leído la historia. Los gringos, los rusos y los franceses marroquíes que venían de 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 cómo se llama de África. Estos últimos venían de África, violaron, mataron sistemáticamente a pueblos enteros, los franceses marroquíes y los gringos en el sur de Italia y los rusos en Alemania entrando. Bueno, y en todas las zonas que estaban ahí en Austria, pero sobre todo en Alemania. Las violaciones a las mujeres fueron terribles y después de todos, de todos. Es que nadie se salva de eso y los ingleses no tengo noticias, pero los ingleses probablemente en la historia y lo digo con con respeto, porque yo soy yo soy británico, o sea, mi mamá era inglesa, este, yo lo soy también, pero los británicos en la historia no se han distinguido por su bondad. Aquí la gente habla mal de los españoles, eso es no conocer de historia, son los británicos los que deshicieron a los pueblos nativos y por eso es que hay tanto blanco y tampoco indígena, sobre todo en la zona de las trece colonias allá en Estados Unidos, pero esa salina de otro costal. Lo que estoy queriendo decir es que Bukele no pone ningún límite. A mí me parece increíble que haya personas que ya se dieron cuenta, decía hace un rato, de que sus diputados y todos los gendarmes y todos los ministros son un atajo de sinvergüenzas, uno no tiene vergüenza, vuelvo a repetir el significado de la palabra, pero todavía rescatan a Bukele. No, si es que Bukele es el que ha promovido todo esto, señores. O sea, es que entiendan, si el hombre no estuviera en la presidencia, como decía al principio, yo no sé, Francisco, pero yo no me estaría perdiendo la saliva en hablar de él. El problema es que él decide con pie férreo, con mano y puño de hierro también, lo que va a ser y va a suceder en El Salvador. Por eso es que yo soy crítico de él, si no me importara. Yo no tengo ningún problema con nadie. Cuando he hablado de don Armando Bukele o cuando he hablado de él, solo he hablado, he hablado para decir que lo conocí, que era un señor amable, compartía conmigo un montón de ideas, o yo con él, no importa. Eso no importa mucho. No, yo estoy diciendo que este, por ejemplo, porque voy a hablar de Pablo Almiker, y Pablo Almiker no es ya ministro de algo en este Bukele, pero si voy a hablar de Federico Almiker, porque además de ser un prepotente, enfermo, por la nada, porque todos estos son perdedores históricos. O sea, Bukele era un perdedor histórico, así trabaja la psique humana. Las personas que están muy seguras de sí mismas, ni postean mucho en Twitter, a menos que sea un comunicador, porque el comunicador tiene que postear, pues ni modo que no postee, pero, pero, pero una persona está segura de sí misma, ni postea mucho en Twitter, ni cambia la fotografía de su perfil, ni, ni, ni anda como muy interesado en los demás. Veamos a los influencers. ¿Quiénes son los influencers? Las personas que han ganado eso, influencia a través de que un montón de personas las siguen, pero ¿qué hacen para que lo sigan? Unas se desnudan, otros dicen chavacanadas, los demás allá se inventan historias, y los más decentitos andan viajando por el mundo enseñando cositas chulas. Y cuando ya tienen influencia suficiente, se dejan vender al mejor postor. Y lo mismo están un día hablando belleza del régimen norcoreano, si les paga al régimen norcoreano. Lo que pasa es que el régimen norcoreano se aísla, no le paga a la gente, entonces la gente habla mal de norcorea. Y no es que haga cosas buenas que decir, porque es un pueblo lleno de contradicciones, empezando por la inmensa fortuna del líder norcoreano y la gran pobreza de todos los demás, aparte de la ausencia absoluta de libertades. Pero lo estoy poniendo de ejemplo en cuanto a que de él no hablan bien porque no les paga, pero sí habla Luisito Comunica y compañía. Y no Luisito Comunica fue el que le dijo que no se iba a reelegir, pues en su cara le dijo que la reelección no estaba permitida en El Salvador. Y ahora Luisito Comunica sigue viniendo aquí, hablando estupideces a favor de Bukele. ¿Por qué? Porque Bukele le paga. Entonces los influencers son gente que influye, no porque sean éticamente correctos, ni sean personas valiosas. Seguramente alguno habrá que sí, pero si no por hacer tonterías, por desnudarse en público, porque, porque hicieron, porque uno sale con un cubo en la cabeza, porque la otra sale con un cubo en la cabeza y chulona, porque, porque cualquiera de estas personas realmente vivimos en una sociedad post-judeo-cristiana. Porque esto ya no es una sociedad cristiana, ni judeo-cristiana, sino es una sociedad post-judeo-cristiana, en donde los valores se han tergiversado. A mí me da mucha, qué diría yo, mucha dolor bueno, si vale eso. La ingenuidad con la que las personas mandan cositas, ¿verdad? Y me están mandando ahí, ahorita está de moda decir que allá en Canadá, el alcalde de no sé qué ciudad le dijo a los musulmanes que se tenían que, que, que acoplar al país, porque es mentira, eso no ha pasado, eso pasó en Australia y fue hace un montón de tiempo. Ahorita ya no pasa más. No estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, yo soy católico, yo, yo soy y me voy a morir siendo católico. Pero hay sociedades como la francesa que ahora se burlan de de su propia historia y por eso están condenados. Bueno, doctor, voy a leer algunos comentarios para que. Sí, perdón, yo puedo hablar toda la mañana y ya ve que ese es mi defecto, sí. Bueno, perfecto. Reina de Santos, bendiciones. Bueno, está en el momento en que dejen sus comentarios también en el WhatsApp siete seis uno seis ocho tres ocho tres en las cajas de comentarios de las tres redes sociales. Estamos en Facebook, en estos momentos leemos algunos comentarios, decía Reina de Santos, bendiciones. Silvia Quintenilla, buenos días, los dos muy, muchas bendiciones. Jael Varías, buenos días. Díaz por la salvadoreña, excelente invitado. Luis Vázquez, es que el dueño de la finca se quiere parecer a Simón Bolívar, Ana Conde, y se va a reelegir sin votos otra vez. Díaz por la salvadoreña. El doctor Fortín, es un genio. Buen análisis, dice Ana, la gran envidia que la familia siempre, la gran envidia que esa familia le tuvo siempre a los que tenían más dólares que ellos y agarran al que más tiene, se lo quitan. Esta es la renta de ahora, por ahí anda. Muy buena entrevista, dice Ana Conde. Merlín Enrique, saludos. Anastasio Aquino, el dictador tiene complejo de inferioridad, a psicópata, ladrón, mentiroso. Luis Vázquez, si los payasos se pusieran una medalla por cada inocente asesinado en los centros penitenciarios, no le caben en la chaqueta de mecapalero que están ocupando. Carlos Iván, buenos días, saludos, excelente el doctor Fortín y sus opiniones con tanta valentía. Antonio Ramírez, saludo Francisco y José Miguel, ya le di mi like. Elenilson, yo escucho la 106.9 radio, mucho gusto, gracias. Elba Mejía, buenos días Francisco y doctor Fortín Magaña, ya dejé mi like y colaborar con nuestro like, por favor, todos, sí, eso es cierto, háganlo, en todas las redes sociales. Eduardo Morán, con todo a denunciar al sinvergüenza y su séquito. Jael Cermeño, buenos días. Janet, buenos días, el bachiller ya aburre con ese traje de dictadores ridículo que en mi opinión ya comenzó el gran reemplazo. Marta Hernández, buenos días, mi saludo don Francisco y doctor Fortín Magaña. Buenos días Francisco, siempre grato de escuchar al doctor Fortín, dice Eduardo, David Guandique, buenos días, Francisco y don Miguel, desde Costa Rica. Lo condenable es que la pobreza crece cada vez más gracias a los excesos. Samuel Salvador, buenos días, David Álvarez Silva, buenos días paisanos, saludos, cinco años de gobierno, lo convierten en terrateniente. Antonio Ramírez, dejen su like y compartan, sí, cierto. Antonio Ponce, más creo que ese avión le pertenece al Estado como el helicóptero. Muy traje de diseño. No, porque no tiene matrícula, no tiene matrícula del Estado, un avión privado, un avión privado, pero no sería raro que finalmente lo compre para la presidencia y para el Estado, ¿verdad? Sí, no sería raro, no sería raro. Más trajes de diseñador podrán ser, pero el que usó en la ONU no le tallaba a la perfección, las mangas se le miraban mal. David Álvarez, denunciamos el desalojo de los comerciantes del antiguo cine Libertad, amenazados con el asqueroso régimen de excepción. Ellen Nielsen, creo, doctor, no lo, no la van a cambiar la constitución porque de esa forma el presidente de la asamblea no puede ser presidente, que es su sueño de él, creo, no sé. El circo de Cepillín no tiene límites. Julio Cepeda, hola. Janet Jerez, ¿medallas de qué? El bachiller boy scout. Julio Cepeda, nadie más payaso que esté más loco que sus pacientes, dice. Julio René Fino, Funes también viajaba en avión privado y se iba a Miami con la familia de su mujer. Constance, no estoy defendiendo al fulano del que se está hablando. David Guandique, ahora no se llama excepción, ahora se llama decepción. Mario Menéndez, interesante entrevista. El inconstitucional presidente está demente. Carlos Iván, ja, 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 la medalla de la primera musulmanada, bien esa, doctor. Toda guerra significa muerte, sin importar de qué lado sea. Sí, no, por supuesto, solo ahí un segundín. Toda guerra significa muerte. Desafortunadamente, también hay excesos, pero en una, en una estado de derecho, debe haber una protección para la población, y en este momento en El Salvador no hay una protección para la población, al contrario, la gente más desprotegida, la gente que siempre, la que Monseñor Romero, de alguna manera, llamaba a los que picaban las serpientes, el calcañal, precisamente, precisamente esa gente, sigue allá, en el cantón, tira el agua abajo, siendo amenazada, o ya no por las maras, eso obviamente estaba mal, pero ahora amenazada por los policías. Nos está constando, señores, nos está con, yo ya tengo pacientes a los que no les cobro, que son gente que fue violada para que no metieran presa, y tienen que poner cara bonita, señores, se tienen que, no es prostitución, por supuesto, pero se tienen que entregar al violador sin hacer ningún espaviento, porque si no meten preso al papá o al hermano. Señores, las maras eran un desastre, pero no podemos sustituir las maras por otra mara que ahora te cobra hasta renta, y eso que está pasando en el Parque Libertad, y que no vamos a tener tiempo, ya se acabó el tiempo, pero que no pudimos hablar, por ejemplo, de todos los desalojos de toda la gente, a mí, a mí, yo, me dicen mis amigos el otro día, Francisco, solo un minutito, que vayamos a comer a un restaurante de lujo que hay en el centro de la ciudad, y yo no voy a ir, hay por qué, si no hay Bukele, el que ha hecho eso, no, pero era un lugar en donde había un mesón, y en ese mesón vivía gente buena, y la han desalojado, y han sacado a los vendedores que había alrededor, y los han sacado solo para hacer un restaurante de lujo, solo para que un riquillo, en el que podríamos ir cualquiera, pero que realmente vaya a comerse un, ¿cómo se llaman esas cosas? Kobe, beefsteak, medium rare, no, hombre, que es eso, por Dios, gastarse en una noche, Francisco, 365 dólares en una cena, cuando ese es el salario mínimo de El Salvador, mientras este infeliz anda allá en Argentina, gastándose eso al día, por lo que no en 365, sino 365 mil dólares al día, mientras no trabaja, no, no se vale, mi querido amigo, no se vale, mis queridos amigos, y por eso es que, que uno se indigna, oye, ¿le dar un infarto? Bueno, pues si usted quiera que me dé un infarto, se va a pegar, porque soy de las pocas personas que a mis 62 años no padezco de la hipertensión, ¿por qué? Porque siempre digo lo que creo, y porque me enfrento a las cosas de cara, y punto. Freddy Zavala, excelente invitado, Sixto Álvarez, gracias al doctor Fortín Madaña por su valentía y patriotismo, gracias Freddy Zavala, genio para la corrupción, Grif, Miguel, desde Los Ángeles, California, saludo, viva Bukele, Marta Hernández, en Canadá se respeta la libertad de religión y política, me consta, Freddy. Claro que se respeta la libertad de lo que está saliendo en El Salvador, es que le dijeron a los musulmanes que no podían, que no podían, ah, porque el cuento que está saliendo en el país es que en una escuela de no sé qué pueblo daban carne de cerdo y que los musulmanes se, 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 sé cómo se llama, se, se, se opusieron a eso. Y que entonces el alcalde les dijo que no que se fueran a cualquiera de los lindos cincuenta y un países musulmanes, pero que en Canadá era un país cristiano y que ahí, eso no lo dijo ningún alcalde, no es cierto, no lo ha dicho. No estoy diciendo que no se respete la libertad de culto, estoy diciendo que la defensa a las sociedades como se concebían antes de, de, de este tiempo, no ha ocurrido, lo mandan las personas más conservadoras que quieren creer que todavía hay algún lugar del mundo en donde el, el, el pensamiento sigue siendo un pensamiento cristiano. No existe, no existe, no es que yo no sea cristiano, no es que Francisco no lo sea, o que usted sea, señor o señora, lo que usted quiera hacer. Yo no estoy diciendo que en Canadá no se respete las libertades, hasta cierto punto, porque también me consta que en Canadá se han llevado preso a un muchacho dos veces en la, por estar en la acera, en la acera, la parte de afuera, frente a una clínica abortista, rezando. Entonces, como estaba rezando, orando, o hablando con Dios, yo que sé, entonces lo llevaron preso, porque no estaba respetando lo que pasaba adentro de la casa, lo que a mí me parece un poco extraño, pero eso yo tengo, si, si don Francisco me manda después su cuestión con gusto, comparto con usted estas cuestiones, pero yo no soy ningún fundamentalista, yo solo le estoy contando historias de lo que está pasando, pues, o sea, yo no pretendo imponer mi punto de vista a nadie, de verdad, que nunca lo he tratado de imponer. Bueno, voy a seguir con lectura, Tatiana Martínez, desde Santa Ana, la vamos a tener de invitada en cualquier momento, buenos días, alegría. Ana, manda saludos al doctor Fortín Magaña, estamos leyendo algunos mensajes de Tik Tok. Posiblemente no se reelija, pero sí impondrá a uno de su familia. Ah, sí, que también es inconstitucional, ni a la esposa, ni a los hermanos, podría ser. Ana, la constitución no permite familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Correcto. Angelita Ortega, buenos días, ahora salud y educación cada día será peor que se preparen las focas, por lo que viene en el presupuesto general de la nación. Pero hasta hoy ellos hacen como quieren, ese es el detalle, se habla sobre la constitución, Angelita Ortega, de que no se está respetando prácticamente. Carlos García, Dios te escuche, don Fortín Magaña, necesitamos a Bukele por toda una generación. Y lo más triste, es que estas personas son las que más van a sufrir, y eso es lo que de verdad más me duele, y él ni siquiera se ha dado cuenta. Así es. Y va a llegar un momento en que, en que en serio, yo voy a agarrar mis maritatas y finalmente me voy a ir del país. Ya se va a quedar aquí sufriendo. Ya se apasionó el doctor, saludos, don Fortín Magaña. José Mata, nada está bien para usted. Bueno, dígame usted, José Mata. Empezó la chiadera. Chiadera su abuela, yo no chío, yo simplemente digo las cosas como las pienso. En mi vida me ha visto nadie chiando. ¿Y cómo se llama? Y sí me apasiono, por supuesto que me apasiono. ¿Cuál dictadura? Aquí no hay dictadura, nuestro país está libre, por eso hay dictadura. Por eso usted puede hablar. La misma tontería que no logran entender. Arriba mi presidente Bukele. De ahí viene. Ahí están los troles en el TikTok. Usted también es vendido. Es un arenero y del FMLN. Y de verdad, señores, ustedes dicen las cosas más estúpidas posibles, don. O sea, pero de verdad, ustedes de verdad, en serio, yo de verdad no sabe el gusto que me daría conocer a un bukeleano inteligente, y lo digo con respeto, y poder entablar una discusión con él, pero no lo conozco. Miren a Tania Pastor, una mujer inteligente, cercana, digamos, al bukelato, ya le pasaron la primera desgracia. Ahora ella dijo que había sido otra cosa, que no sé qué cosa. Decía aquí, todo es así, señores. No se puede opinar en contra del dictador, porque empiezan las amenazas. Ningún argumento válido. Ningún argumento. Escuela de Manejo Majano. Oigan lo que nos pone la cuenta de la Escuela de Manejo. Aburren activistas políticos mediocres, igual a estos de las radios. Ah, bueno. Nos mandan ahí de regalos. Escuela de Manejo Majano, para no ir. No vamos a ir. Donde el enano. Saludos, doctor. Dice Tatiana. Usted es defensor de terroristas. No, eso no lo dice Tatiana. No, aquí es otra persona. Lee solo los comentarios que te convienen. Es que si no hay argumento y son ofensas, lógicamente no. No lo voy a leer. Ernesto, presupuesto sí, sin deuda, pero sin plazas y bonos. Ya no se les cree. Vamos, simetría. No, 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 no. Pero aclaremos cosas. Acaban de solicitar otros mil doscientos millones de dólares para el presupuesto de este año para pasárselo al siguiente. Si es que es un mitómano. Es que es un mitómano. Dice una cosa un día, aunque el día siguiente aparezca lo contrario. Señores, esto, esto no es sino una realidad. Les guste o no les guste a los bukeleanos. Que qué bueno que nos está viendo a lo mejor alguno empieza a abrir. Bueno, los serviles contratados por el troll center. Obviamente no, pero yo estoy hablando con la gente honesta que puede estar engañada siguiendo al dictador y que se está dando cuenta de lo que le importa a la gente pobre a este dictador. Bueno, aquí voy con más. Guerra en el Salvador, lo que hay es un programa masivo de capturas. Igual pienso, doctor, dice Jael Barías, yo no iré ni siquiera al burdel biblioteca. Mucha gente sufre y no se está dando cuenta. Si arriba que suba mucho, pues entre más alto sube, más alto caerá. Me gusta, doctor, debemos luchar por el país. El doctor no es vendido a nuevas ideas. El que comentó dijo vendido a frente arena. No se dan cuenta los pobrecitos del pasado que el pasado está en capres. Miren qué interesante eso. Miren qué interesado es. Sí, sí, es, es, ese sí vale la pena. Mire, o sea, díganme ustedes, la gente que expulsó arena, por cierto, yo nunca he estado ni en arena ni en el FMLN. A mí me pueden esculcar por donde quieran. Una vez, cuando era muy cipote, mi familia hizo un partido político que se llamaba Acción Democrática y yo firmé para constituir ese partido. Pues nunca más he estado en ningún otro partido. Pues bien, este, cuando, cuando, esta, este comentario vale la pena discutir. Cuando arena expulsó personas, esas personas hoy están con Bukele. Cuando el frente expulsó personas, esas personas hoy están con Bukele. Bukele mismo viene del frente y la mitad de sus ministros vienen del frente y la otra mitad vienen de arena, pero son de los peores, los que fueron expulsados en esos institutos, que ya de por sí tienen muchos errores, los que fueron expulsados por corruptos. Eso es lo que tiene Capres ahora. A los mismos de siempre. A los peores de todos, los mismos de siempre. Doctor Fortín, ¿hasta dónde llegará Bukele? Para mí el país no tiene futuro, está condenado. Pobrecito Takuayib, lo tratan muy severamente, recuerden que es estúpido, así lo bautizó Trump. Doctor Magaña, felicidades por su sinceridad con el pueblo y nosotros los jubilados, no tendremos aumento. Saludos desde Las Vegas, al escuchar al doctor Magaña, con mucha inteligencia, nos alegra. Los mismos corruptos de siempre, reciclados en nuevas ideas, salieron más voraces. David Álvarez, como diría mi padre, no hay peor enemigo de un salvadoreño que otro salvadoreño. Zulma, los bukeleanos solo insultar saben, pueden estar aguantando hambre, pero en fin, ya doctor, el tiempo nos ha consumido. Ocho de la mañana, once minutos. Quiero agradecer que nos haya acompañado en esta mañana y que hemos tenido un análisis profesional también, el último discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas del mandatario del país. Doctor José Miguel Fortín Magaña, médico psiquiatra, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, mi querido don Francisco, y a todos los salvadoreños que nos sintonizaron y a los extranjeros que también lo hicieron, que Dios le bendiga, sobre todo a los, a todos pues, pero que bien por la gente de buena voluntad. Esté de acuerdo con este servidor o no, eso nunca ha importado, pero lo que sí es triste es ver a alguien que es capaz de vender a su patria por cuatrocientos sesenta dólares, que es lo que cobran los troleanos. Doctor, le voy a leer un comentario antes de irnos. me imagino que es María Cecilia, Pop Daddy, después de treinta años, ese magnate cayó, se creía impenetrable su imperio. Dios tarda, pero tiene memoria. O sea, pone un ejemplo para que lo recordemos. Como dice cuando viene John Anthony Cruz, el sol va a salir, dice, no es hoy, mañana, ni pasado, pero va a salir, dice. Gracias, doctor. Un abrazo, un abrazo para todos ustedes. Saludos. Gracias a todos por habernos acompañado acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Mañana nos estará acompañando Andrés Espinosa del Movimiento Ciudadano San Salvador Otra Ciudad es posible. Muchas gracias por habernos acompañado. Viene la máquina del tiempo. Pásense en este momento los de las redes sociales a ciento seis nueve FM radio punto net. Ahí viene Fran Andorán con la máquina del tiempo. Gracias a los de TikTok. Con ustedes me voy a quedar un momento más. Buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.